Divino el carvadeo de las luces que a lo lejos ha marcado mi retorno. Son las mismas que ha logrado con sus cuállidos rejejos, con las horas de dolor. Y aunque lo quise en regreso, siempre se duele la filia. La tierra cae, lo puede ir y asumirando los llores de querer. Hago el plomo de la suerte, que con inhibele a volver. Volver, volver, con la frente marchina, las piedras de tiempo. La tierra cae, lo puede ir y asumirando los llores de querer. La tierra cae, lo puede ir y asumirando los llores de querer. La tierra cae, lo puede ir y asumirando los llores de querer. La tierra cae, lo puede ir y asumirando los llores de querer. La tierra cae, lo puede ir y asumirando los llores de querer. Lo puede ir y asumirando los llores de querer. El plomo de la suerte, lo puede ir y asumirando los llores de querer. La tierra cae, lo puede ir y asumirando los llores de querer. Que veinte años no es nada, que perdida ni nada, que brada en las horas de costa y que logra vivir. Con el alma cerrada aún te recuerda, que lloró la fe, que lloró la fe. Gracias.